Últimamente he escuchado a muchas personas hablar de esta palabra Grooming, con doble O así, con grooming, grooming Hasta hace unos días era totalmente desconocida, por lo menos para mí Te propongo que conozcamos este fenómeno que aunque no seamos padres o madres No, yo no soy padre, Juan Tenemos sobrinos, sobrinas, primos pequeños, alumnos, alumnas O simplemente niños a nuestro alrededor El grooming es un delito desde hace un par de años en la República Argentina Y de la única forma que vamos a acabar con los atacantes es si hacemos las denuncias Y para hacer denuncias necesitamos tener pruebas Y para tener pruebas necesitamos sí o sí la presencia de un adulto Por eso, como primera recomendación a los chicos es No ceder al chantaje de quien los estuviera acosando o incomodando por internet Hablar con un adulto y formular las denuncias El grooming es un término que se utiliza para aquellas personas Que se acercan a niños, niñas y jóvenes Crean lazos emocionales para así abusar de ellos sexualmente Porque la edad potencialmente víctima de los chicos es de 8 a 11, 12 años Cada vez bajan más la edad los atacantes, digamos, de las víctimas Digo, si los argentinos no sabemos lo que es el grooming ¿Cómo vamos a hacer para prevenirlos a los chicos? El grooming es un delito que sucede actualmente y forma parte de nuestra sociedad Principalmente por el avance de las tecnologías y el fácil acceso a internet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!